Música Soy el Padre Manuel Ordóñez y los invito en este momento de todo corazón para el gran concierto con la hermana Grenda. Concierto de oración, alguien ora por ti. Este próximo 27 de abril del 2014 en el Teatro Champañá, hora 2 de la tarde. Venta de boletas en librería San Pablo, librería Javier y Movistar. Es importante que nosotros nos acerquemos con pastoral, especialmente en multitudes, podríamos decir, convocar al pueblo de Dios para encontrarnos con el Dios de la vida, con el Dios del amor, desde la oración. Acercarnos a Dios para orar, para pedirle que Dios nos bendiga, nos acompañe, nos ayude, nos ilumine. Este cacharro viejo, que Dios lo debe nuevamente a moldear, que el alfarero que es Jesucristo moldee mi vida. Me haga persona de oración, me haga cercano al Dios de la vida, que haga persona de concentración, de estar siempre con un Dios que siempre está allí. Y que a la vez también no estoy solo. En esta vida ando con personas que oran por mí, como es la vida de papá, la vida de mamá, la vida de mis hermanos, de las personas que tanto quiero, que tanto amo, pero que también me aman y me quieran, ellos oran por mí. Pero también Jesús, Eucaristía está presente en nuestro diario vivir. Es allí donde tú lo necesitas, allí está Jesús. En todo momento Jesús te acompaña. Repara este cacharro viejo, Señor, que de verdad necesita ser una obra maestra. A tu lado estaré bien. Te invito de todo corazón a todos ustedes nuestros amigos que están y que también miran para que compartan este video. Y así todos podamos participar de este encuentro. gran concierto, concierto de oración con la hermana Glenda, la hermana Glenda en pasto. Alguien ora por ti. Te esperamos. No te pierdas esta oportunidad de encontrarte con el Dios de la vida, de encontrarte con el Dios del amor. Que el Dios de la vida y la misericordia te bendigan, te acompañan y te protejan hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.